El secretario general de la sección 80 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, José Luis Chávez Chinchillas, informó que no hay una fecha para que el personal que elabora en el área de vectores y zoonosis reciba el pago de cinco quincenas atrasadas. El personal de ese departamento es el que realiza las acciones contra dengue, chikungunya y zika y a partir de esta semana empezaron a realizar paros laborales para exigir que se les pague el sueldo atrasado. Ahorita el paro es, de alguna manera tiene que ver con esto, la falta de pago de las horas extras, pero también la cuestión de los vehículos que se encuentran en mal estado en general. Estamos hablando de vehículos que no funcionan algunos, otros no reúnen las condiciones de seguridad para los trabajadores y hasta la fecha no nos han dotado de algún vehículo de reciente modelo. Ahorita por la falta de pago en la cuestión del personal supervisor, estamos hablando de alrededor de unas 20 personas alrededor, y de la cuestión del personal de contrato, por ahí también se les debe cuatro quincenas al parecer, cinco quincenas al personal que se quedó de guardia, desde el año pasado no se les ha pagado su sueldo. Chávez Chinchilla señaló que en esta misma situación hay trabajadores afectados de los municipios de Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, Escuinapa y El Rosario, pero aún así los trabajadores continúan laborando, solo se están parando labores por algunas horas para exigir sus pagos. Ya platicamos nosotros con el doctor Rubén Valle Castro, quien es el encargado estatal de vectores, él nos manifiesta de que están buscando la solución, sin embargo nos preocupa, que nos comenta que no tienen dinero, que están esperando que les manden presupuesto de la federación, creo yo que esto lo vieron de haber previsto con tiempo, para que no estuviera sucediendo esta falta de pago. Informó que están conscientes del problema de dengue y chikungunya que aqueja en Mazatlán y en el Estado, pero también buscan que la autoridad muestre sensibilidad hacia los trabajadores y les resuelvan sus pagos lo más pronto posible.